hola muy buena gente de youtube como estan? soy josewultimate y estamos aquí en un nuevo video para este canal perdón por mi carta de recién amatados que me acabo de despertar hace unos momentos porque quiero poder echar este tiempo para grabar un pequeño video para este canal vamos a jugar a un gameplay de bueno creo que esto ya sabe por el titulo de vamos a jugar Tiger Blower mas o menos en el game que es lo mas buscado en Google si se acuerdan de esto que juegan todos los youtubers hace como 3 o 4 años con juegos rubios o germán yo tambien lo queria jugar pero ahora vamos a aprovechar que se puede grabar esto asi que vamos a probarlo ya estuve probando esto y bueno si anda bien yo que no se tilde mi compa lo sigo que es muy delicado bueno vamos a jugar esto y a ver voy a adivinar cual que es lo que mas busca la gente en el buscador de google no? vamos a adivinar bueno y acabamos todavía sigue la foto no? de este viejo viendo aca la pantalla no se viejo sabroso y bueno se que eso paso hace un monton de años y creo que nadie lo esta jugando hace como 4 años ah no mira cae uno de hace 2 meses ah? puede que no sea tan viejo lo que voy a hacer ahora asi que bueno vamos a adivinar no se que lo mas buscado en internet vamos a empezar ahora ok ya empezamos como ven aca llegue hasta el 12 llegue hasta el 12 y lo hice bien y si he visto que gmail lo mas buscado en google con 50 millones pero tambien había otro que era un blog lo que era hotmail antes que tenía 68 millones igual ya ha sido mucho eso ok acá resultado de elecciones o alemania germany ah germany ok vamos a empezar muy bien 1 malvez no se que decía malvines no ah ni de h ah vamos a ver te estoy marido tengo menos pero si no ah no no pepsi pésimo que ah no ve nada si si vamos otra vez creo que se dedica a masajes no ah la gente busca masajes no ah me olvide ah hemos buscado o no hemos buscado que este seguro ah muy bien jeje ah ah pato lucas ah famoso digo flamo buscado ya no ah creo que esta página también me trole como lleva un millón ahhh no lo se yo creo que menos que y un millón poner a ver ¿Huevos? ¿Se llama Buscado o no? Huevo de Pascua, esto no parece, parece huevo de Pascua ¿Va a buscar aquí el Pato Lucas? Yo creo que si Bien, yo encargo John Cruy Eh, perdón, pero no lo busco este Ah, no sé Vamos a ver menos Ah, bien Rurus, creo que puede ser más caro, ¿no? Coger de más perros e internet Ah, el reggae Muchos buscan el reggae de Messi, así que deben buscarse la palabra reggae, ¿no? Ah, no sé Estoy tirando fruta nomás A ver ¿Sí? ¿Me ha buscado? Sí, muy bien David Blaine, me suena che Yo creo que lo había visto en una... No en algo O sea, en una película o... No sé si me ha buscado como... Si... ¿El actor puede que sí o no? Vamos a poner que sí Ah Me cago en dios Ok, por lo menos me aplaude Puedo hacer 6 correctamente Así que, bueno No fue tan mal Pero bueno, quiero llegar a... Por lo menos... 13... O 20, pero... Ah, no sé Vamos a ver Estos dos sitios que son estos... Estos azules... Tienen muy largos el nombre Eh... 9 millones, no Creo que es más bucal que este tipo Ah, de un millón Ni conozco eso Ah... Diría que menos que este edificio Oh, mucho menos ¿La map? Bah... ¿Vamos a buscar? Vamos a buscar perros Ah... Hay gente grande que usa Facebook Bueno... Si sabes, tengo una página de Facebook Eh... Yo diría que sí Bah... Si... 2 mil millones Y mucho dice que Facebook está muerto Nada, Facebook ya le piso en los talones a todo el mundo ¿Por qué llevamos 4? Eh... Este... ¿Qué carajo? Un puente Digo... ¿Un caiterío? No, menos que el 3 millones, ¿no? Si... Ah... Si... Creo que se hemos buscado el fondo americano Entre las dos cosas Muy bien No, YouTube YouTube YouTube... Creo que menos buscado YouTube que Facebook Parece, ¿no? Facebook decía 2 millones 6... Mil millones No, este no Menos Ah... Ni idea quién es este Chris Angel Eh... No me suena de nada Eh... Parece ser un tipo de actor, ¿no? Eso me parece, ¿no? Ni idea, che Pampicos independientes, ¿verdad? Que se yo Ah... Bueno... Creo que sea un poquito más que... Casi... 500 millones 500 mil, digo Ya cae Ah... Ya cae Vale... Pero creo que lo perdí No lo he tan buscado La parte de la rosa Nada más Va... Este... No sé... A ver... Mmm... ¿Prenos? Ah... Esta mierda no sé que... Pero creo que es como Yankee Va buscado, ¿no? Seinfeld El Zip con este Creo que me ha buscado, ¿no? Bah... Bah... ¿Qué fue que hace? ¿No? Hasta 60, 30 y 20% De descontes, colchones y somias Aires acondicionados y televisores Bah... Vamos a ver otra vez más Este gatillo Maduro creo que me ha buscado La gente más fuma Al limousine poner que me ha buscado ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Me gusta esa música así Porque, bueno, escucho ya... No sé qué mierda Es una serie o una película No, nada más Tony Blair No... Ni idea, che... Como es un político de Yankee Yo se me ha buscado O sea, para ese político no sé No sé Ni idea, vamos a ver O sea... Ah... Menos Yo no me puedo ir con el culo En este juego Mario Curry... Ah... Creo que este nombre también me suena Vale, ni puta idea, no... No había muchos resultados Creo que sea menos Ah... 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 Me ha buscado la realidad virtual, obviamente Pope Jejeje Si se de Pope al Papa De Papa Francisco Ah... Creo que sí Pero sí Dos millones A ver Vamos a ir a lo último ya Va Le ha dicho pa' el Papa Bueno Bueno, gente Vamos a dejarlo hasta acá No más Después de otro video Chequeen Otra parte de esto O grabaré después No sé Por lo menos a superar A los 13 Eh... Trece No sé De las trece Seguidas, ¿no? O veinte Al menos Es que ahora ya Si, yo tengo que Ya laburar Un ratito Así que bueno Dejarlo hasta acá, gente No tengo que editar esto también Y bueno Estos dos Si tenés Si podés Si te gustó Escribíos Puedes darle una me gusta Puedes compartirlo con tus amigos Que eso me ayuda Mucho, ¿no? A llegar a más gente Puedes suscribirte a este canal Para más videos como este Y también Tengo pensado jugar Otro juego de web, ¿no? De... Que prefieres O otras cosas ¿Vale? Vamos... Ok, yo siempre quise jugar a estos juegos Así que vamos a A probar ahora Después Y bueno También puedes seguirme en mis redes sociales Tanto en mi Facebook Página de Facebook Que... Tengo más videos que en mi página de... De... Twitter No sé No sé No sé por cuál de diferencia es Eh... Sígueme en cualquiera, ¿no? No le cuesta nada Como también no le cuesta nada Suscribirse Tanto rompían las pelotas Pero también en mi Instagram Y bueno, ya está Tanto es paz Eh... Bueno, creo que lo dejamos hasta acá Soy yo, soy Ultimate Y nos vemos Bye, chavalito La puta que me...